Hola amigos, nuevamente nos vinimos a la Asociación Down del Uruguay para conocer un poco los detalles sobre la encuesta nacional que están realizando. Estamos con Fernanda Montero, vicepresidenta y vocera de la asociación. Fernanda, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. Contame un poco sobre las encuestas que se pusieron en marcha el pasado viernes. Bueno, para nosotros como organización es un proyecto que venimos ya gestando hace un año en la interna. Es sumamente importante, si bien la asociación desde que se fundó hace 35 años se caracteriza por generar acciones para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, en esta instancia apostamos a conocer datos actualizados de las situaciones de vida de las personas con síndrome de Down a nivel nacional. para eso, o sea, bueno, estamos trabajando desde el inicio con la consultora externa Laura Novoa. Se sumó a nuestro equipo también el INE apoyando para la parte del muestreo y protección de datos. Y en esta etapa que es la etapa de campo donde vamos a hacer la encuesta, está la empresa Equipos realizando y desde el viernes está el formulario para completar en nuestra página web. ¿Cómo y por qué surge la necesidad de tener estos datos con más certeza? Porque realmente, o sea, la necesidad de los datos nos va a permitir, o sea, generar acciones y proyectos más ajustados a la demanda y a los requerimientos. Sabemos que es una población que tiene brechas enormes en acceso a derechos, pero no tenemos las magnitudes y tampoco sabemos cómo están esas brechas distribuidas en el territorio y en las localidades. Por eso es importante que la encuesta, o sea, es a nivel nacional, nos interesa, tenemos el apoyo de las asociaciones de Down del Interior, porque justamente queremos saber eso, ¿no? Cómo se distribuye y cómo es la calidad de vida de las personas con síndrome de Down en todo el país. ¿Quiénes pueden contestar la encuesta? Bueno, la encuesta la puede contestar las personas con síndrome de Down, con algún adulto referente que lo acompañe, porque si bien para nosotros es muy importante la accesibilidad, pero como queríamos que también los datos puedan ser comparables con la población que no tiene el síndrome de Down, necesitábamos que las preguntas fueran similares. Y bueno, tuvimos que utilizar ese tipo de preguntas. Por otro lado, o sea, lo puede también en el caso de niños, o sea, los cuidadores o los referentes también, completaba. ¿Y dónde se puede responder la encuesta? ¿Dónde la encontramos? En nuestra página web, www.downuruguay.org. Ahí está el formulario. Bueno, más o menos, está calculado que lleva 20, 30 minutos. Es bastante, digamos... Completo. Completo, sí, sí, sí. Cualquier duda también, o sea, se pueden comunicar con la asociación Down a través de las redes, o sea, porque a veces surge algún inconveniente en el llenado o alguna duda, está la asociación para comunicarse. ¿Cuándo se estima tener los resultados y qué es lo que se pretende hacer con ellos? Bueno, los resultados estimamos tenerlos. Te iba a decir que el formulario está hasta el viernes 22 online disponible. Queda una semana y poquito. Exacto, exacto. Así que también queríamos pedirle ayuda a todos, o sea, referentes, educadores, maestros, médicos que estén vinculados a personas con síndrome de Down y sus familias, a que nos ayuden a acercarles el formulario y a mostrarles lo importante que es completarlo. Buenísimo. ¿Querés repasar de nuevo la página por si alguno se quedó ahí medio a anotar? Bueno, www.downuruguay.org. Buenísimo. Está claro que hay que seguir trabajando en ello, ¿no? Más allá de que hemos avanzado un montón como sociedad y con los derechos, todavía hay que trabajar un poquito más. Sí, mucho más hay que trabajar y para eso también, o sea, los datos que obtengamos de esta encuesta nos van a ayudar no solo para trabajar nosotros como organización, sino también como para los actores tanto públicos y privados para que puedan generar políticas y programas que se ajusten a las necesidades de este colectivo que es parte de un colectivo más grande, que es el colectivo de personas con discapacidad, que también aspiramos a que este proyecto sea como el puntapié inicial a una encuesta nacional de personas con discapacidad para que se pueda hacer visible esa brecha que mantenemos todavía con ese colectivo. Ojalá sirva como un puntapié. Muchísimas gracias, Fernanda. Bueno, gracias a ti, Camila. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Impecable, ¿eh? Muy bien, 11 y 26 de la mañana, 16 grados.